Desde Juliaga Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Y comprobó sus producciones ¡Claro que sí! Ojos azules, no llores No llores ni te enamores Ojos azules, no llores No llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas Cuando remedio no haya Llorarás cuando me vayas Cuando remedio no haya Y comprobó sus producciones Costeñita, donita Con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Internacional complicado